Lo siento por lo poco que sonrío Lo siento, por lo poco que sonrío Lo siento, por lo poco que sonrío Lo siento, bandolero, bandolero Lo siento, por lo poco que sonrío Lo siento, por lo poco que sonrío Lo siento, por lo poco que sonrío Lo siento, bandolero, bandolero A veces la fe se aleja Porque el refuerzo no se refleja No me atrevo a apostar Que se meten drogas por aparentar Que me proteja de la mala compañía Que me proteja de la mala compañía Que me proteja Sale duro 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 Dale, dale Dale, dale